Ser pastoralista es acercarse al otro para escucharlo, entenderlo y poder actuar juntos para solucionar los problemas que nos rodean. Es tener un espíritu de fe que no se rompe, siempre impulsado por el celo ardiente que mueve a toda la comunidad. Ser pastoralista es también entender la realidad para poder intervenir sobre ella y tener una solución óptima a estos problemas. Ser pastoralista es no ser ajeno a la realidad. Un pastoralista no nubla su empatía con respecto a sus lujos. Para mí, esto es ser pastoralista.